José Paolo Guerrero, Pedro Eloy. ¿Qué está pasando con Paolo? Ayer hubo un... El comunicado. Un comunicado en el que... En resumen dice dos cosas. La primera. No nos dijo nada antes de la Copa América. Dice eso. Y... Entiendo que Lavallejo expone esa situación porque entiende que hubiese sido el momento adecuado como para comunicarle a Lavallejo que él quería rescindir su contrato. ¿Por qué? Porque había tiempo para que Lavallejo tome una decisión respecto a qué, por ejemplo. ¿A por eso marcan la Copa América? Creería que sí. ¿Y para qué dicen la Copa América? Bueno, después te pones a pensar y dices ¿Por qué marcan la Copa antes de la Copa América no comunicó nada Paolo Guerrero? Si supuestamente lo que habló con Richard Acuña fue el viernes o el jueves pasado, dos o un día antes del partido. Porque la Copa América ha durado determinado tiempo que eso hubiese permitido a la Universidad César Lavallejo saber que Paolo no quiere jugar y por ende salir a buscar un jugador que no ha sido lo que pasó. Entonces, uno puede llegar a entender ese argumento de Lavallejo desde el punto de vista que oye, no nos puedes decir el viernes o el jueves dos días antes de empezar el clausura ¡No quiero jugar! ¡Me voy! Porque, o sea, mi planificación y todo lo demás vas en contra de mi planificación mi oportunidad, mi chance de contratar de salir a ver de ganarle el jugador a tal equipo que ya se lo llevó ¿Me entiendes? Entonces, es como un ¡Oye! no seas vivo pues o sea, si nos ibas a decir nos hubieses dicho antes de la Copa América para nosotros saber que no quieres jugar que cuando regreses nos vamos a sentar a resolver tu contrato o en teoría en... lo podemos llegar a hacer con tu abogado con quien se quede como representante legal tuyo en el Perú tenemos tiempo para conversar llegar a un acuerdo y punto No nos puedes decir un día, dos días antes que ya no quieres jugar más en la Vallejo Total, total Creo que ese es el punto de marcar el no nos comunicó nada antes de la Copa América Porque si la información continuara la pregunta sería ¿Entonces cuándo te lo comunicó? Claro Y si la respuesta fuera sincera tendría que decir antes del partido contra Alianza Lima Entonces ahí lo que fue la realidad ¿Cuándo te lo comunicó? Y lo que hubiera sido tu expectativa por lo menos antes de la Copa América Entonces ahí esas dos cosas La verdad sea toda dicha No nos dijo antes de la Copa América Pero ¿Cuándo le dijo? Esto no lo mencionan No lo mencionan Antes del partido Alianza Lima con Vallejo Ese es uno Ese es uno Ese es uno de los puntos varios Claro Para no salirnos de ese punto Yo creo que lo que hace Vallejo al decir antes de la Copa América es reconocer que hubo una comunicación entre Paolo y la Vallejo Es como un reconocimiento implícito ¿No? No nos dijo nada antes de la Copa América Es decir Vallejo entiende que la comunicación que dio debió ser en un tiempo prudente Tásicamente se reconoce que sí ha comunicado lo que quiere Pero no cuando debía Debería ser correspondido Exacto Tal cual Yo creo que A pie de página Linquéame por favor Linquéame A pie de página Y esto no es crítica Es una observación Si Paolo Guerrero fue a la Copa América a jugarla Fue gracias a la Vallejo Sí Porque fue el equipo que le permitió ser futbolista de nuevo Profesional Y Fosati Y Fosati se agarró de eso para llevarlo Tal cual Parte de Parte de O sea Eso es entre paréntesis O sea Hay que marcar también que yo creo que en este punto hay que decir que Paolo Guerrero con respecto a la Vallejo A ver Siendo cierto que tiene derecho cualquier persona de renunciar a lo que tiene delante que es un contrato A mí me parece que eso no es de los futbolistas Es de todos El ser humano tiene derecho en cierto punto por el motivo que fuera a decir yo tengo un contrato lo reconozco me haré cargo de lo que hay que resolver pero yo no puedo seguir renuncio Eso es un derecho Sí Es un derecho Pero también tienes que tener una responsabilidad sobre lo firmado Está bien Ahí voy Yo no le voy a decir Yo mañana me viene una oferta espectacular de Miami Vas a ir con toda tu familia a trabajar a Miami A Miami ¿A qué parte de Miami por ejemplo? ¿A Hyalí o a Miami Miami? Me pone en un departamento en Sunny Isles A su madre Con vista al mar Es inmejorable la situación ¿Con vista? Al mar Y a la laguna No como en Surquillo como ahí donde vivía el Uy Jaure recordadísimo Él decía que tenía una casa con vista al mal Al mal Ya pero Norte Miami Ya bacán Imagínate que entiendo que para Paolo es oír alianza Ya Su sueño su equipo etcétera Da el ejemplo por favor Me va a encantar escuchar esa vela Yo no le voy a decir Yo tengo que renunciar a Movistar ¿Cierto? A Miami Network Tengo que renunciar O esperar a fin de año Si me dicen Es ahora o nunca Yo no le puedo decir a Movistar Oye me voy mañana no trabajo más Bien ahí No puedo Por supuesto Le tendré que decir Oye me ha salido esta propuesta de trabajo que creo que no es lo que pasa porque en el fútbol normalmente los egos entra a tallar mucho el Ah ¿Te quieres ir a otro equipo? No te dejo Te friegas Pero en fin Dices no quiero jugar O voy y digo Mira hermano me ha salido una propuesta en nuestro caso si lo podemos hacer normalmente porque no pasa nada Y si no lo dijeras Mira he decidido que no voy a continuar Este Estamos 17 de julio Voy a trabajar hasta fin de mes Si necesitas que trabaje días más Lo hago No hay problema Pero estoy presentando mi carta de renuncia El acuerdo contigo ya que mi jefe contigo es este Yo renuncio y trabajo hasta tal fecha Pero Horacio No te vayas a Miami ¿Por qué? Tengo un proyecto para ti Quédate aquí Nos podemos tomar un café para conversar en los términos Sí por supuesto Y entonces la vida continúa Claro La vida continúa Pero si yo te digo mañana tú eres mi jefe y te digo Pedro me voy ¿Qué? Sí Ya no quiero seguir Mañana ya no cuentas conmigo O sea te estoy fregando pues Sí Tienes que ¿Qué hago? Desde lo logístico Ahí está la diferencia Está bien es un derecho no quieres seguir no quieres estar no quieres continuar con el contrato que firmaste lo que quieras Siempre es válido para toda persona natural Oye has dado en el clavo Siempre Pero tú no puedes decir me voy dos días antes Hubiese comunicado esto antes de la copa en todo caso Sí Tienes toda la razón Claro pues Tienes toda la razón Pero más allá debió decirlo antes para darle margen para que la copa se desarrolle para darle margen Y no es por tener razón sino que es lo que corresponde Si tienes un debido respeto sobre el lugar sobre las personas Aparte que te han tratado que te han tratado bien Exacto Y lo único que ha hecho Paolo desde que llegó a Lavallejo es tratar mal al club en general Lo ha tratado de dejar mal parado al club y a los que los dirigen que no tengo nada a favor de ellos me importan un pepino simplemente son circunstanciales podría ser cualquier otra persona a la que esté al mando de la Universidad de César Lavallejo Entonces cada paso que ha dado cada comentario que ha hecho cada cosa que se ha suscitado es en contra de Lavallejo y siempre todo a favor de Paolo Guerrero y no es así Si él mañana acusara a Chicho Salas a Chicho Salas a Guillermo Salas como corresponde o a los Acuña o lo que fuese que no tienen palabra yo preguntaría ¿Quién es el que menos palabra tiene si después de querer desestimar el contrato que firmaste aceptaste quedarte y ahora te quieres volver a ir? O sea ¿Qué vale la palabra de Paolo Guerrero? Él puede salir y acusar a los Acuña pero ¿Quién tiene menos palabra en este caso si el jugador si el jugador cada vez que pasa algo o llega o se reactiva con Lavallejo ya no quiero ya no quiero ya no quiero o sea tampoco es que pueden hacer lo que le da la gana pues o sea por lo menos si te vas a ir ándate bien ándate bacán ándate con buena imagen quedando bien dándote la mano mirándose a la cara La molestia de Guerrero No que aparezcan las esposas a pelearse que esto La molestia claro la molestia tengo entendido tiene que ver con que más allá de que no se firmó esto que te voy a contar había habido una conversación del tipo hay que reforzar el equipo yo llego juego pero hay que reforzar el equipo para tener pretensiones ciertas de poder pelear y que eso no llegó claro eso te estoy contando lo que debe transitar por la cabeza de Pablo Guerrero que tuvo esta situación de decir ya no quiero seguir porque ve que el equipo no anda porque ve que no juega bien porque el equipo no anda seguramente así lo piensa él seguramente y porque además no hubo el clima o la posibilidad de tener refuerzos y todo eso arma una situación de desazón que además coincide con que por ahí tiene la expectativa de jugar en otro equipo entonces igual dicho todo esto en ningún caso se justifica que en ningún caso se justifica que más allá de su derecho como el derecho de todos de eventualmente renunciar hacerlo de esta manera tan cual sin darle margen de tiempo eso es muy verdad yo creo que el comunicado allí el comunicado allí es muy inteligente esta parte que dice antes de la Copa América antes de la Copa América diciendo lo debería haber dicho antes de la Copa América de acuerdo punto aparte eso no quita eso no quita claro que con todo lo y mira que con todo lo que decimos que Paolo Guerrero ha hecho mal en su proceder y sobre todo y te digo es la palabra en su ingratitud con la con la Vallejo ha sido ingrato Paolo si fue a la Copa y Fosati lo miró fue porque juega en la Vallejo cuando arregló con la Vallejo la Vallejo le perdonó su negativa claro Paolo firmó y luego dijo no y Vallejo le perdonó esa movida se la perdonó cuando pidió una casa dijo no esa no me gusta esa tampoco al final le consiguieron una casa claro y también esa fue ese fue un destrato no esa casa no me gusta está bien puede ser que no te guste pero digamos que la hiciste larga con respecto a la cita de la casa ahora ahora eso no quita todo eso malo de Guerrero no quita que a mí me parece que visto lo que he visto y escuchado lo que he escuchado y averiguado lo que he averiguado eso no quita que entre él y Guillermo Salas hubo un acuerdo para que no juegue el partido ok y que ya en el partido Guillermo Salas lo llamó para que entre sabiendo que no debería haberlo hecho habiendo acordado con él ok habiendo acordado con él todo lo que he recogido en varios lugares me lleva a eso había acordado con él que no iba a jugar entonces o sea Chicho Sara lo quiso cagar públicamente lo expuso ante la gente para no sé para qué ya yo no sé para qué si tú ya acordaste yo para qué te llevó para meterte que fue una desprolijidad ponerse la ropa a calentar sin que fuese a entrar que fue una cosa armada para que no se vea tan feo lo que quieras pero sí pienso que lo expuso es llamativo que cuando Salas hizo su conferencia de prensa post partido ha sido llamativo que no se refiriera al tema en realidad no hubo la pregunta porque no se sabía la información la pregunta de la pregunta de este es verdad que hubo una conversación entre los dos donde acordaron que no iba a jugar este porque ese es el quid del asunto claro y esa conversación y te lo digo de buenísima fuente inmejorable fuente no es Guerrero esa conversación se dio esa conversación no 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 esa conversación se dio ya está está bien está bien y si eso es así para qué lo llama a calentar entonces siendo malo todo lo Guerrero también estuvo mal de parte de Lavallejo en este caso de Chicho Salas si si existió esa conversación no lo expongas o sea no le aceptes el no juego si quieres pero no lo expongas claro claro es un en ese caso desencuentro feo en ese caso lo que hizo mal Salas si fuese verdad esto que tú mencionas y que te creo evidentemente pero también quiero escuchar la otra parte si fuese verdad Salas debería haber dicho si no vas a jugar quete en tu casa no vengas a cambiarte claro pues hermano o sea si no vas a jugar quete en tu casa entiendo que la sugerencia que te tengo en el banco quitando la posibilidad totalmente de acuerdo entiendo que la sugerencia de ir a la concentración de hecho concentrar digamos que sumar al grupo y ponerse la ropa vino de la presidencia bueno tengo entendido eso no me consta al 100% a mi eso me sorprende porque no corresponde tanto con el nivel de sorpresa o de o de respuesta a la hora de que sucedió el hecho no sé si es tan así eso ahí eso me permito dudar la sorpresa de quién de Acuña y la manera como se expresa y todo me hace dudar que haya dicho que concentre pero bueno acá quiero marcar un comentario que el pelu TV dijo la diferencia es que si sigues chambeando en y cumpliendo funciones como entrevistar o conducir un programa eso no te quita la posibilidad de trabajar en otra empresa si Guerrero jugaba lo bloqueaba depende del contrato yo poner un contrato en el que me dicen una vez que se acaba por los motivos que fuesen tienes un mes bloqueado por ejemplo o dos meses bloqueado de trabajar en otro medio de comunicación si y eso pasa hay contratos así puede pasar entonces no es solamente que acabe el contrato y chao puedes hacer lo que te da la gana pero si es cierto que si Paolo jugaba le quitaba la posibilidad de trabajar en otro equipo es decir que por eso mismo el timing adecuado era decirlo antes de la Copa América para que ese proceso de desvinculación no choque con el inicio del campeonato si lo dices dos un día tres días antes de que arranque el campeonato ya lamentablemente la desvinculación te va a poner en riesgo ¿por qué? porque si juegas chao no puedes jugar más por otro equipo del fútbol peruano por eso sobre todas las cosas el timing era no quiero jugar no quiero seguir lo decías antes de que es lo que creo con absoluta con absoluto derecho reclama la Universidad César Vallejo lo que ha dicho es ¿te quieres desvincular? bacán te desvinculas ahora te hemos pasado ahí uno, dos, tres, cuatro cheques que tienes que pagar para hacerte responsable de los daños y perjuicios y por supuesto también de todo lo que significa para nosotros dejarte ir ¿cómo entiendo daños y perjuicios? ¿quiere Paolo Guerrero pagar? auspiciadores que entraron porque Guerrero estaba y que ahora van a intentar cobrar una penalidad porque en realidad no está ¿no es cierto? entonces eso el avallejo dice ¿por qué lo pago yo? lo pagas tú claro tal cual ¿querrá Paolo pagar? yo no creo porque él siempre en su discurso ha sido el de ellos me quieren retirar ellos tal cosa ellos tal por otra o sea si fuese así no hubiese entrado a esta dinámica tipo show lo hubiese hablado debajo perdón este debajo de la puerta para adentro oye ¿cuánto esto? ya yo lo voy a asumir la señorita Horna bueno la señora Acuña ella ha dicho en la televisión por eso me permito comentarlo porque no ha sido algo privado no es un tweet está abiertamente ella dijo si yo escuché bien y la cito de memoria la podríamos leer porque a mí me parece que tiene un peso informativo puedes leerlo tal cual lo que dijo ella yo después te digo algo Brunela Horna esposa de Richard Acuña comentó que si Paolo Guerrero deseaba ir a otro club deportivo su esposo no permitirá su salida del plantel tan fácilmente y que si desea irse tendrá que pagar una penalidad como cualquier otro contrato abre comillas por favor abre comillas abre comillas y esto no se rían por favor porque estamos recogiendo información que para mí tiene un peso periodístico fuente directa fuente directa después más allá del show la pelea después lo que tú quieras que es raro que la prensa deportiva agarre la palabra de Brunela Horna de espectáculos una chica de la televisión muy respetable no es por ese lado en este caso es porque es la esposa esposa del presidente del equipo como no va a ser relevante lo que diga que dijo si él se quiere ir a otro equipo ya sabemos que esa alianza Lima no lo va a dar no lo va a ceder en referencia evidentemente a su esposo Richard Acuña si eso pasa como en cualquier otro trabajo tienes que pagar tu penalidad después le responde por mensaje a ese video la esposa de Pablo Guerrero ya pero aguanta para 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 dosifica 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 solamente un pequeño apunte pequeño apunte lo que está diciendo ella correcto es o sea está transmitiendo lo que es el sentir de Richard Acuña que es pagar la penalidad entonces la penalidad no es un ripio no es una penalidad llámese la penalidad debe ser ¿sabes qué? yo no sé la cantidad un montón estamos hablando una penalidad con contenido legal claro para resarcir al equipo de no pude contratar a nadie en tu lugar claro lo cual calcula tú cuánto es me has perjudicado mi plantel es este tú ya no estás yo ya no puedo traer a nadie dos ¿qué pasa? bloque Pedro Chin y Horascali uno a ver un resarcimiento por no poder es irreparable o sea el daño hay que ver eso el daño es irreparable ya no puedo contratar a nadie prácticamente o sea que puede de poder puede pero nadie relevante que te reemplace a ti es irreparable uno y lo irreparable lo irreparable tiene un valor una tasación diferente y dos el daño causado porque los auspiciadores que vinieron ahora se van pidiéndome penalidad págala tú claro calcula eso y esa cantidad debe ser ¿sabes qué? debe ser más o menos no lo sé pero es una cantidad que para mí va a llevar 500 mil dólares va a ser una cantidad exorbitante claro para decir págame y lo que va a pasar es que entran en conflicto claro en consecuencia dado que los conflictos son extensos uff olvídate y le da al guerrero o no este puede ser de hecho yo siento y percibo que es el final de la carrera de Paolo Guerrero puede ser el final quieres jugar un tiempo más en este caso ponte en Alianza Lima paga querrá pagar tendrá que comprar su libertad para poder jugar de repente en Alianza claro y eso a un jugador a ver perdóname a un jugador no le sacas la plata así nomás a un futbolista no no le sacas la plata el futbolista son más duros que el submarino mira el futbolista intenta capitalizar todo lo que se puede en la medida que tenga actividad y sacarle plata a un futbolista de una penalidad no no pasa para jugar un tiempo más digamos cuatro meses profesionalmente no es habitual eso no va a pasar es verdad eso no va a pasar no pasas normalmente además no es solo que no va a pasar sino que se dice bajo la bajo el punto de vista que no suele suceder si tuvieras tres años son duros si tuvieras tres años más para jugar compras tu libertad por tres años claro pero cuánto tiempo más puede tener realmente Paolo Guerrero la expectativa de jugar si es un buen punto vale ese punto corto de tiempo vale lo que le están pidiendo lo que le van a pedir está jodido por ese lado es un bacana un platal para un tiempo extra para un tiempo extra si 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 o sea no corresponde con lo que le queda de tiempo para jugar que pague esta penalidad no vale la pena en este momento totalmente tendría que buscar una salida totalmente distinta y vamos a ver si la tiene que yo creo que el diálogo ya no es una alternativa por ejemplo dentro de lo que significa esta chance de liberarse como en el Perú como diría el filósofo Camanejo Wilmar Valencia tremendo crack como diría el filósofo Camanejo Wilmar Valencia que sabe y mucho de temas de vestuario en este caso solamente faltaría que yo iba para arriba si 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 o sea que no descartes que Guerrero se ponga a las nueve el avallejo de nuevo para evitar el problema para seguir jugando y para que Fosati lo llame tal cual hace un mea culpa total ya lo hizo antes si y a la mierda ya está claro se acabó la vaina en serio perdóname el vigor con que te lo digo pero puede ser después de lo que pasó en la primera instancia si quieres yo creo que es una posibilidad no la descartemos porque de repente los tiempos no le dan si es que tiene que renunciar si no hay salida no quiere pagar la penalidad no lo van a liberar y quiere hacerlo a través de la renuncia son cuarenta días o más para que se aplique esa posibilidad ahora guarda se cierra el libre pase pues ahora guarda el otro equipo no lo puede inscribir entonces fregaste chau te quedaste sin Vallejo sin club sin nada los resultados de la Vallejo como son ahora la apertura mal la clausura empezó mal pero bueno perdió con Alianza no es que perdió con Unión Comercio que es el último Guerrero puede volver a la Vallejo siendo Salas el técnico si se sientan como dos personas civilizadas si se dicen las cosas como son si como lo hizo Yotun con Tiago Núñez había una clarísima no enemistad pero diferencia de criterios allí que se publico que se hizo público al final de un partido en el Gallardo en el que se mandaron a la mugre los dos y y Tiago Núñez renunció al cargo ahí mismo acabando el partido ¿qué pasó? Yotun fue a la casa de Tiago Núñez fue a la casa de Tiago Núñez hablaron y Tiago Núñez se quedó y Cristal terminó haciendo una buena campaña entonces se puede resolver si más allá de pataletas más allá de dimes y diretes más allá de que cada uno defienda su 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 imagen etcétera yo creo que se puede pero veremos si es que es el camino que quieren recorrer Adrián Tejada dice Chicho no traicionó a Guerrero lo trató de convencer para entrar para ganar el partido si Vallejo hubiera estado ganando 3-0 Guerrero ni entraba no es un mal punto el de Adrián porque podrías haberlo convencido desde el espíritu competitivo desde la deportividad te necesito ayúdame sabiendo que perdías la oportunidad de lo que realmente quieres pero yo insisto quien falta su palabra primero es Paolo porque ya había aceptado de acuerdo ya había aceptado seguir en la Vallejo no hacerlo querer irse con tan poco tiempo de de chance para el club de de poder observar el tema con tranquilidad y ya no con el campeonato empezado creo que es responsabilidad absoluta de Paolo Guerrero no quita es cierto que Chicho Salas si fuese cierto ese ese lado de la historia en el que ambos sabían que no iba a jugar lo quiso exponer y quiso hacer una jugada probablemente vinculada no se va tú te quedas pero también es cierto que lo podrías ver desde la deportividad no se va a jugar no se va a jugar